Música Qué gana que estás otra vez Oh tu voz, ¿dónde estás? En el coche de los días pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre, me duele la pena de atardecer El camino me vuelve a llevar, hay la flor del amor Ardida sobre mi pelo, me llego verga como una canción Te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón Ardida sobre mi pelo, me llego verga como una canción Quiero cantar en la noche, la salvación de un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Pura luz de jazmín Cuando tiene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te vas, hay la flor de esperar Pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer En mi boca tuyo, de tanto cantar, no se me vuelve fiel Hay arroyo que sabes hablar, la luz bonita que al aire te va Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale Que el donito la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche, ya sabrán que un día tendrás que llorar Quiero cantar en la noche, ya sabrán que un día tendrás que llorar